Yoh Ay Que quedo Se te puse yarla Ah Ah Porreano por ti a te la pali Enfantar la puta que te la pali Enfantar la parte de la fara Que te dure Que me ame Y no quiera me la pali Ureano por eT 3 Ureano por te El Ureano por ti o Denn ah Y DD Yふ Y BC Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!